Del 18 de septiembre al 11 de abril se llevará a cabo el segundo diplomado internacional de estudios de las mujeres, género, feminismos y descolonización en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el cual va dirigido a todo tipo de público, hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad, que busquen conocer más sobre la igualdad de género con la impartición de 24 especialistas con maestría, procedentes de diferentes partes del mundo. La temática tiene que ver con las necesidades que tenemos como sociedad de hacer visibles aquellas situaciones problemáticas, circunstancias que están siendo un impedimento para que las mujeres podamos estar y pues claro, también muchos hombres también, pero principalmente mujeres que podamos estar en la posibilidad de vivir una vida con dignidad. El diplomado arranca el 18 de septiembre con la conferencia por parte de la doctora Judit Bautista, ella es especialista en el tema de racismo y discriminación, específicamente a población indígena e inmigrante. Para mayores informes señalo que se pueden comunicar vía correo electrónico a derecho guapjo cpie arroba gmail punto com. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metis Libertran.